¡Milda! ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Y es un libro testimonial, o sea, es como meterse en la cabeza del autor. El autor cuenta el porqué y cómo escribe. Uno puede pensar, bueno, si yo no leí nada de él, ¿qué me interesa saber cómo escribe este autor? Y lo que puede pasar es que si lo empezás a leer, te van a dar ganas de ir a buscar justamente sus libros. Y de esa forma vas a conocerlo. Y si lo leíste ya y lees este libro, vas a amarlo porque vas a entender mucho más de los libros que ya tenés en tu haber. Empieza diciendo que cualquiera puede escribir y que no es un gran talento escribir. Que un libro, en general, si te pones, lo haces. Es hablando de una novela. Que vos decís, mirá, no es que vos decís sos escritor y por eso... Dice, no, de alguna forma dice, si terminaste la secundaria e hiciste un par... Digamos, tenés, de alguna forma, el sujeto y el predicado, le pones un poco de buena voluntad, lo sacás. El tema es... No, se lo hace, hay que ver qué gusta, qué tan bueno es el libro. El tema es poder mantenerse arriba del reíndice. Vos podés hacer una buena novela y si le dedicas tiempo y podés tener tu buena novela. El tema es cómo haces para mantener y considerarte escritor cuando, en el transcurso del tiempo, o sea, cuando pasan diez años, tu segunda novela sería más difícil que tu primera novela. Es que uno en la vida es lo que hace. Bueno, él, de alguna forma... Yo igual, perdoname, no es por discrepo, pero por completo. O sea, yo creo que... A ver, es como... Hay músicos que componen canciones y músicos que no componen canciones y son grandes músicos. Pero, digo, el arte de crear, la imaginación, tenerla y después tener la disciplina para hacerlo... Bueno, en realidad lo que estoy diciendo... Eso te transforma en un escritor. No, estás discrepando, estás diciendo lo mismo que dice él. Ah, bueno, estamos de acuerdo. Por eso, escúchame y yo te he terminado de contar. Muy bien, Akiro. ¿Cómo es? Akiro es una casa de sushi. Ya, prestele atención. Él lo que dice es que vos podés tener... Sacar un buen libro, lo que habla de que no hay un talento especial, no es que viene un don caído del cielo y vos por eso te convertés en escritor. Dice que si vos le pones trabajo, podés escribir un buen libro. El tema es, tu segundo libro va a ser mucho más difícil que el primero y permanecer arriba de ese rin, que es justamente el después dedicarte a escribir, considerarte un escritor, es lo más complicado de todo. De alguna forma es así como que motiva a que cualquiera pueda intentarlo. Y también habla de la relación y la disciplina que hay que tener para escribir. Él hizo otro libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Porque él lo que explica es que el esfuerzo físico que te puede dar el correr o nadar o hacer este ejercicio y demás, de alguna forma despierta también tu parte creativa para poder después escribir. Que una cosa, si se quiere más metódica como escribir, se tiene que compensar con una actividad física donde el cuerpo se exija. Son como consejos que da para los que quieren intentar escribir. A ver, él me gustaba una parte cuando empezó a escribir a los 30 años y dijo bueno, hoy me dedico a escribir. Había tenido un bar, trabajaba de comerciante y demás. Y empezó a escribir. En Japón lo criticaron mucho al principio porque dicen que en Japón uno de los principios importantes, o sea, como regla, es la armonía. Y como él fue por el lado del cuento fantástico, fue desde otro lugar. Todo lo que es, de alguna forma, extraño, en Japón primero lo critican y después ven si funciona o no. Habla de cómo crear personajes y lo que le preguntan más a un autor es que si el personaje sale de la vida real. Si vos lo sacaste de algún compañero de trabajo, de algún familiar, de algún vecino. Y dice que a veces sí, pero dice me esfuerzo mucho en disimularlos y nunca es el primer personaje, nunca es el primero. Y hay un capítulo muy interesante que habla de qué se llama o a qué decimos que es algo que es original. Y también lo relaciona con el tiempo. Entonces, él describe que lo más original es cuando alguien recibe algo, una canción, una pintura, un libro y demás, y siente como que le llega un aire fresco. Que vos decís, te sacude de tal manera que vos decís, esto no tiene comparación con nada de lo escuchado. Dice, me pretendo que los que lean o los que me puedan leer reciban ese aire fresco. Después se mete con el tema de la crítica, habla del tema de los premios Nobel y me hizo acordar al ciudadano ilustre porque remarca una frase y dice a los escritores, realmente nos importa más que el público disfrute de nuestros libros que el premio Nobel que no deja de ser más que algo, así como se dice, puro para presumir. Como que el premio para el verdadero escritor no es tan importante. La verdad, se los recomiendo porque Murakami es un autor para descubrir. Si no leyeron nada, busquen, porque la verdad que se disfruta mucho, no es de lectura difícil. Y si tienen ganas de escribir, ¿por qué no intentarlo? ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Es el libro de hoy. Lo que sí te obliga a Murakami, después de leer su libro, es a que escriba su libro. O lo intentes. Está ahí, lo podemos regalar. Aprovechá por la aplicación, te llevas este libro de qué hablo cuando hablo de escribir. Linda esta fórmica porque fue a ver a Araceli anoche y estaba ¡Olé, olé, olé, olé! No, es porque era mi cosa. ¡A Araceli! Después le cuento, después le cuento. Lo de Araceli y Facundo Arana. Bueno, el libro de Murakami por la aplicación, manden los mensajes, foto, audio o video por la aplicación Mega 983. Y ya te estamos habilitando un libro más esta semana. Ok, ok. Ok.